¡Qué hermoso es este! Ahora resulta que es más bello y más hermoso este. Es porque por ti yo siempre... ¡Vámonos de acá! Cruzar el lomo, los ríos, los vayos, pudrirte encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en ti yo siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en ti yo siento que te necesito, eso y más. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro.